Buenas, esto es Fernando Delgadillo. Esto se llama hoy terminado de... ...que llevo en la boca el sabor abecido. Procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz. Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y amando a mí. La importancia de verte y molerte los labios sin preocupación. Que soy tan necesaria como verte siempre. Como andar siguiéndote con la cabeza y la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes, no importa. Yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios locos y afilados. Esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta. Y que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Hoy procura que aquella ventana que mira en la calle en tu cuarto se tenga cerrada. Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire y recorra en la piel con mi aliento. Y hasta te acarici y te deje dormir. Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir y respire. Y te dejes de mí o me vuelvo a una estrella y te estreche mis rayos. Y todo por no hacerme un poco de caso. Tengo miedo del mar. Y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que he cansado de verte. Y me mete en tus brazos para poseerte. Y te arranque las rocas. Y te besa en los pies. Y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente. Y te diga llorando después. Por favor, tenés miedo. Tiembla mucho de miedo, mujer. Porque no puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!